Somos los líderes del mayor avance de todos los tiempos. La tecnología que corre por sus venas aumenta su fuerza, sus reflejos, su capacidad de cicatrización. No se parece a nada que hayamos visto. Y está por completo, bajo nuestro control. Comenzando fabricación de memoria. Próxima misión en 3, 2, 1... Inicie en secuencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? Ray, perdiste la vida. Tienes una segunda oportunidad. Llevas un ejército dentro de ti. Los llamamos nanitos. Te regeneran. ¿Están en mi sangre? No, son tu sangre. Bienvenido a tu futuro. He tenido una pesadilla. Algo no encaja. Te están manipulando. Cosas que crees reales. No lo son. Tenía una mujer y me la arrebataste. Me convertiste en un arma. Y ahora te está apuntando. No puede entrar, ¿verdad? Imposible. Joder, tío. Mierda.